Música Estamos aquí con el proyecto número 3 del día Tenemos algo bien interesante que nuestros compañeros nos vamos a mostrar Nuestro proyecto consiste en que primero necesita llenarse la cápsula de una bomba de agua de una lavadora que me puede llenar y me encende ahí también Es un sistema que llevo para las plantas, aquí literativamente lo tenemos La bomba de agua está siendo activada por este sensor Estos sensores van a tierra y en el momento que estos sensores van a la tierra de las plantas Y en el momento que hay humedad hay un paso de corriente y mientras existe el paso de corriente La bomba de agua es activada, en el momento que la tierra se seca, deja ver un paso de corriente Es este el caso y la bomba empieza a trabajar para que las plantas se rieguen En el momento que la humedad llega a las plantas automáticamente el paso de corriente se fluye en la corriente Y efectivamente estamos apagando lo que es la bomba La bomba que para mover la bomba estamos utilizando un relé para el lector de humedad Este relé manda un pulso de acuerdo si hay o no hay paso de corriente Si hay paso de corriente envía un pulso al módulo de relé que estamos implementando para que este active lo que es los 110 voltios con lo que trabaja la bomba de agua Y en general es lo que está constituyendo nuestro proyecto Esto permite, aquí lo podemos conectar a una pila, a un barril, a un depósito de agua estático Utilizamos una válvula CHET por el hecho de que necesitamos, en un principio como vieron mi compañero Deposito de agua acá, para que la cámara que tiene la bomba contenga agua Porque si tiene vacío no permite la destrucción del agua En cambio es para eso utilizamos como repito la válvula CHET para que mantenga agua siempre ahí Simplemente es necesario echar en una ocasión agua acá Y de ahí para allá el proyecto sigue funcionando mientras necesite agua y la tierra ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes en ese proyecto? El proyecto tardamos aproximadamente como una semana porque tuvimos muchos problemas inconvenientes respecto al código Al pedagón Mejor el código pero media vez eso por lo demás Pero creo que le ha quedado muy bien hecho el proyecto La idea básicamente si entiendo es que hace un sistema de riego para la gente para su casa Hecho como arruino Aquí la salida puede ser conectada a un dispersor de agua Un dispersor de agua Una pregunta Si tuvieran a un joven que le diga al mío A una fuente de agua, una bomba de agua ¿Qué le recomendarían que hicieran? Bueno lo que le recomendamos es el implemento de lo que nosotros estamos haciendo Porque esto le permite a una persona cuando sale por ejemplo de visita a su familia En el sentido de una planta Hay muchas personas que hicieron estas plantitas Esto puede ser regulado y dividir la cantidad de agua si la planta es más pequeña El problema muchas veces consiste en esto En la lectura de si hay una humedad Por eso estamos implementando un director de humedad Que lo potenciamos con dos transistores Para tener los dos transistores ahí De dos resistencias de un kilogramos Para poder hacer la lectura Porque muchas veces existe una humedad Pero la lectura es bien limpia Por eso potenciamos Bueno estas en el proyecto Si quieren más proyectos hoy Vean los más videos de este grupo 3 Nos vemos en el próximo video